muy buenas gente yo soy Lucas y bienvenidos a un nuevo gameplay estamos aquí otra vez en Hearthstone y hoy traigo druida agro, un deck pesadito pero que gana por ahí, así que bueno vamos a ver está dando uno de los decks más fuertes que se está jugando así que bueno tenemos ardilla, el lomba encader, campesino, druida del arrecife que esta es nueva del mini kit, del mini set, elige una opción transforma, se transforma en un tiborón 3-1 con acometida o en una tortuga 1-3 con pero va a quedar así que bueno tenemos ahí como para elegir, infestación, abono, la bestia, camorrista, el guardia, el molestrón, oráculo de lune, carta clave, pantera del parque, más ramas, mascota, ramas grises y don manporro así que que para finiquita por un lado bueno vamos a ver cómo va va a tardar en buscarme ché me parece que tengo que va a tardar hijo pereee vamos contra Paradeen deck, se lo dejo en el caito y va a estar en la inscripción también, ok el turno no sirve de momento, esto si, para que puedo hacer esto y el turno que viene posiblemente esto, si no llega a morir nada hacemos esto me parece que el turno que viene vamos a hacer esto si o si y turno 3 de ultima esto pero si es que si es secreto que lo he tratado lo más probable que nos puede tirarle los My Logs y nos jode la vida ya, es tratado, pero molestrón yo creo que molestrón, el ranger va a ser honoroso nombre el molestrón encima en doradito la luz se desvanece bueno no ok pero nosotros peleamos eeeeh uff 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 listo si no pasa nada raro el turno que viene hacemos a Bono y Tata la mano a ver por 4 que podes jugar consagradación ah ah uff justo encima me lo limpia, me limpia todo y se queda con 1 a 1 de hecho ya habría dejado eso eeeh, pequeño problema ah eso es una mejor eso es lo que limpiamos eso 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 lo eliminamos pero no barras cartas justo tenias consagradación hijo justo tenias y dao a la orden no bueno bueno mas ramas bien vamos a hacer eso 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 si no muere nada el turno que viene mas ramas y esa mesa es medio complicada pelearla me deja un palo, nos puede limpiar pero pero la mejor defensa es una excelente defensa bueno este chimero viene bien porque le hace el tag limpio pero bueno tengo que traerse si eeeh, no, pero yo creo que hacemos mas ramas o limpio y hago orácula a ver, me puedo comer 4 si me permite como asi ok yo creo que hacemos esto el trade o el 1-1 y el turno que viene hacemos esto el turno que viene y el turno que viene puedo hacer esto o ver si podemos hacer mas ramas bueno la buena es que ya se la gasto no no yo creo que hacemos mas ramas por el hecho de que tenemos bastantes cosas uff ramas no yo creo que hacemos mas ramas aca y y arregla y trae las hijas y ahora decime como limpias esto porque no te da hermana me parece si no me falta te hago por 4 la luz te da la paz me parece que esto es gg salvo que lo buffe pero le pongas un super mega down y escudo divino si no es gg no me parece que ya gana si, gg un pequeño victoria gente la victoria es tuya asi que nada gente el ruida agro salud tan nos vemos en la proxima el codigo va a estar en la descripcion y y un poquito mas si les gusto dijeron si les gusta suscribanse al cual me ayuda bastante comenten si quieren en la caja de comentarios y nos vemos en la proxima gente chao chao bueno gente ese fue el video de hoy espero que les haya gustado acá les dejo un par de videos para que sigan viendo mi twitter también para que me sigan no olviden suscribirse y dejar su like y nos estaremos viendo pronto gente